Hola, muy buenas. Ya veo que sois puntuales a vuestra clase de yoga. Hoy os tengo una sorpresa. Vamos a apartarnos un poco de nuestra línea de sesiones anteriores que hemos hecho por esta vía online y vamos a introducir algo de filosofía yógica en el concepto de la sesión para trabajar no sólo cuerpo sino también la mente bastante importante y lo que nos distingue de lo que es una práctica de fitness a los que seguimos al yoga como disciplina. Bueno, pues os voy a sorprender. ¿Qué es esto? ¿Una cebolla? Pues sí, es una cebolla, pero no voy a haceros una receta de cocina y que conste que soy buena cocinera. Lo que os voy a explicar es una concepción del ser humano que tiene la filosofía yógica. Para el yoga, el ser humano está compuesto por envolturas o por capas, como una cebolla. Esas capas envuelven al ser humano y cada una tiene un nombre y cada una tiene un significado. Bueno, pues de ese modo se contemplaría el yoga como un viaje interno, como un proceso conocedor de todas esas capas que va viajando por todas esas capas con el objetivo de llegar a la verdadera naturaleza, al conocimiento de tu verdadero yo, de tu verdadero yo interno. Ese sería el objetivo del yoga. Entonces os voy a hablar de todas las capas que forman parte de nosotros según la concepción yógica. Bueno, pues la primera parte, la primera capa, la primera envoltura, se llaman cosas, para que uséis el término en sánscrito. El primer cosa sería nuestro cuerpo físico, nuestra envoltura física, la envoltura del alimento. Pertenece al cuerpo físico, es nuestro organismo. Es el más conocido y se llama Ana Mayo Cosa. De él vamos a decir poco porque todos sabemos lo que son nuestra carne, nuestro hueso, nuestra piel. Bueno, pues luego hay otro cuerpo, un cuerpo del que forman parte tres envolturas o capas. Ese cuerpo es el cuerpo sutil. El cuerpo sutil, ¿por qué se llama así? Bueno, pues digamos que la energía no se materializa en algo físico, en algo visible, ¿no? Sino que el cuerpo sutil es invisible y la energía se materializa de otras maneras. En ese cuerpo hay tres envolturas, como he dicho, y una de ellas, la conoceréis, es prana, el prana, la energía vital, al que hacemos alusión en las clases. Y vamos a decir, bueno, pues de él que no solamente el prana es, aunque sí es la principal fuente de él, pero es además del proceso respiratorio, pues el prana también se consigue por otras vías. Pero lo vamos a dejar ahí, que él es el proceso respiratorio, el primer, bueno, pues agente que nos nutre de prana vital, de la energía vital. Esa segunda, la segunda capa es mano, malla, cosa, es la envoltura mental. Todos estamos, seguimos en el cuerpo sutil, aparte del físico. Bueno, pues ya hemos hablado del prana, hemos hablado de la hora de la envoltura mental, que es la mente consciente. ¿Qué es la pensamiento? Son las emociones, son los sentimientos, y aquí ya tenemos nuestra capacidad para, con esos pensamientos, esos emociones, esos sentimientos, pues tomar decisiones. Ese envoltura mental, bueno, pues también habla, porque las capas se entrecruzan, tienen comunicación entre ellas, pues se comunica con nuestro cuerpo. Así que nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos van a afectar a nuestro organismo físico. Y también habla con la capa superior, que es viña, maya, cosa, es nuestra sabiduría interior. Ahí es donde residen los juicios de valor, con nuestras experiencias, esos pensamientos, esas emociones, esos sentimientos que se generan. Bueno, pues nosotros al final, en una capa superior, pues tomamos, digamos que se crean esos juicios de valor, valga la redundancia. Lo que sí es importante, que no quiero que se me olvide de explicaros de viña, maya, cosa, pues es la capa, la envoltura, donde reside nuestro ego. El ego, del que hablaremos mucho, es ese fuerte sentido del yo, mi identidad, es ese yo, ese sentido de mí, mi coche, mi cuerpo, mi forma de pensar, nos identificamos con él y normalmente, bueno, normalmente no, es que es realmente un obstáculo, la identificación de esa manera del ego con nuestro ser, es un obstáculo para llegar a conocer la verdadera naturaleza de nuestro yo interno, de nuestro yo real. Bueno, pues más allá del cuerpo físico, que tenía una capa, y más allá del cuerpo sutil, que tenía tres, el prana, y esas dos capas que están relacionadas con la mente, con la psique, bueno, pues está el último cuerpo, que es el cuerpo causal. Y dentro del cuerpo causal tenemos la quinta capa, y esa quinta capa es ananda maya cosa, que es el fin de ese viaje, de ese proceso, por encontrar la verdadera naturaleza de nuestro ser. Bueno, pues es el yo de la felicidad, la bienaventuranza, la plenitud, el gozo, la alegría, es la forma de identificarnos con nuestro yo, sino como un ingrediente más de la consciencia colectiva, la consciencia del universo. Formarmos es la consciencia de sentirte parte, ingrediente de todo el universo, de toda la creación. Y para que, bueno, pues ayude, os ayude a definir esa quinta envoltura, la esencia, voy a leer, bueno, pues dos definiciones o descripciones que he obtenido de dos libros. Una es que cuando se pide a los sabios que describan su respuesta ante la pregunta de qué es ananda maya cosa, esa capa, pues ellos responden que es el silencio. Y en otro libro he encontrado que es una experiencia en la que no existe el tiempo, el espacio, ni la individualidad. No hay consciencia ni del cuerpo, ni de la mente. Es un estado de bienaventuranza. Bueno, pues os dejo estas piezas de cultura yógica que para completar vuestra, para cultivaros, para completar vuestra cultura, vuestra filosofía y desde luego pues hacer una clase distinta, que no solo sea trabajo físico, puesto que es lo que nos distingue de otras disciplinas. Pues ahora nos vemos a continuación con un poco de trabajo de asanas. Espero que os haya gustado. Yo y mi cebolla. Y es dulce. No se llora, ¿eh? Bien. Bien, pues después de desnudar nuestra cebolla, esa cebolla que llevamos todos como vestido, vamos a dar una clase especial para estirarnos. Después de las anteriores sesiones, que hemos hecho bastante yoga dinámico, calentamiento bastante energéticos, pues he decidido que esta clase fuera distinta, así que vamos a estirarnos estos minutos finales. Para que lo uséis, los objetivos que lo usáis y que lo podáis usar, como fin de la sesión, de las anteriores sesiones que he ido aportando a este canal de YouTube como material de apoyo. Bueno, pues después de ese esfuerzo físico, vamos a movilizar la columna, flexibilizándola. Primero empiezan las cervicales. Activa tu abdomen, zona dorsal, zona lumbar. Y deja caer el peso de tu cuerpo flotando como una muñeca de trapo. Relaja la cabeza para que también se estire la musculatura cervical. Busca esa sensación de flotar. Son tus piernas las que recogen tu peso. Y manteniendo las rodillas flexionadas, vuelvo a activar el abdomen y vuelvo a subir. Con la lumbar, la zona de las costillas, columna dorsal, las cervicales y hombros detrás. Lo volvemos a hacer. Mueve tu cuello. Activa ya tu abdomen para proteger la zona lumbar, para tener higiene postural en la vida diaria. Y nos vamos abajo. Busca la sensación de flotar. Mueve tu cuello si te encuentras cómoda o cómodo. Y coge aire y exhalando, activa el abdomen y volvemos a elevarnos, a incorporarnos y esos hombros detrás. Te invito a sentarte a mi lado. Y seguimos trabajando esos estiramientos. De momento, llevando los hombros hacia atrás, haciendo círculos. Abre tus brazos. Lleva las manos a los hombros. Y círculo. Los codos se juntan y se abren. Se juntan y se separan. 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 Brazos se alejan de mi cuerpo. Y vamos a hacer los brazos de Garuda. Elijo un brazo al derecho. El peso pasa por debajo. Las manos se encuentran, se buscan. Lo más importante, levantar el codo en línea con el hombro. Y activar nuestro cuerpo intentando alejar los brazos de nuestro pecho. Abre tus brazos de nuevo. Las alas de la águila de Garuda. Y cambiamos. Izquierdo. Pasar por debajo. Juntar las manos. Elevas los codos en línea con el hombro. Y con energía, pero con sualidad, los alejas de ti. Notarás actividad en las escápulas. En tu zona dorsal. Donde está el trapecio, el romboides. Y abrimos esas alas de nuevo. Mantenemos los hombros bien alejados de las orejas. Y movemos el cuello, las cervicales. Llevamos la mirada a la tierra. Flexión de cervical, pero no llegamos al máximo. Inhalas, pasas por el centro. También es un movimiento de alargar el cuello en el centro. Y levantas la barbilla, virando al cielo. Y ese viaje entre tierra y cielo, tierra y aire. Exhalo. Inhalo. Inhalo. Y exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Y exhalo. Cambiamos a rotación. Aquí sí puedes apurar tu movilidad articular. Aunque nunca buscamos movimientos agresivos. Si antes no queríamos quebrar la zona cervical con la sesión y extensión, ahora puedo ir un poquito más lejos, pero nunca buscar el límite de hacerme daño. También estamos disfrutando del recorrido de nuestra articulación. Articulación. El recorrido que nos permite en articulaciones y músculos. Y cambiaríamos a flexión lateral. Movemos la cabeza. En diagonal. Como si el aire nos abanicase de este a oeste. Alargando en el centro, inhalando y exhalar. Bueno, pues ya sabéis que en este tipo de ejercicios, el número de repeticiones es absolutamente individual. Si os apetece hacerlo más, podéis continuar. Si tenéis menos tiempo, bueno, pues acortamos ese número de repeticiones. Seguimos trabajando y nos vamos a ir al gato. Margeriasana. Vamos a hacer tres variantes. Manos debajo de los hombros. Estamos al ancho de las caderas. Y primero lo que voy a hacer es hacer círculos con mi cadera. La cadera se va a ir hacia delante y hacia detrás, anteversión y retroversión. Haciendo círculos. Lo cual descongestiona la zona lumbar. Y cambiamos el sentido del círculo cuando crea que tengo suficiente. Y una vez que he decidido parar, continúo en esta posición de cuadrupedia, porque sé que os apetece hacer el gato. Pero lo vamos a hacer dos veces en su lugar neutro. Y luego nos vamos a ir lado a lado. Movilizando la columna y la cadera. El movimiento reinicia la cadera y se termina por mover como efecto dominó hasta el cuello. Bueno, pues ese gato nos interesa llevarlo a un lado. Una mano se pone en el lugar de la otra. Y realizo el gato en diagonal. El movimiento de columna y cadera es el mismo. Lo que ha cambiado es mi posición inicial. Voy a notar que un lado lo tengo acortado y otro costado lo tengo alargado. Hay una simetría en mi cuerpo. Exhalo, inhala, exhala, inhala, exhala, inhala. ¿Vale? Nos quedamos en neutro, pasamos por el centro y lo hacemos en el otro lado, hacia la otra diagonal. Deshidro, inhala, exhala, exhala. Redondito, arqueo, extensión. Inhala, exhala. Seguimos. Una vez que hemos dado movilidad a nuestra columna, la hemos descongestionado, nos vamos a tumbar. Más que tumbarnos, sentarnos. En esta posición estamos haciendo una V con nuestras piernas. Los dedos de los pies los tengo juntos. Y yo voy a alargar la columna. Sin el obstáculo de mis piernas para alinearla. Subtaviryasana. 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 Porque estamos boca abajo, adho mukha significa boca abajo. Y vuelvo al centro, posición neutra. Y permanezco un ratito en la otra diagonal para que el trabajo sea simétrico. Y llegar más a una zona que a la otra. Y volvería. Podéis permanecer en ambos lados el tiempo que necesitéis. Ahora sí que nos tumbamos. Y ponemos los brazos, el codo en línea con su hombro. Vamos a la espinja, alarga vientos, piernas. Los hombros se separan bien de las orejitas. Proyectamos a Nathata Chakra, el corazón, hacia el horizonte. Y permanecemos unos instantes en neutro, varias respiraciones. Para después trabajar en diagonal. Sin brusquedades hago ese cambio. Porque estoy trabajando la extensión de la columna. Pero también la inclinación. Y me voy al centro. Y al otro lado. Buscamos la tierra, el contacto terúrico. Y voy a levantar, poniendo los brazos en cruz. Voy a levantar la pierna, flexiono la rodilla. Ir con el pie, busco el suelo, lo que pueda. No es necesario llegar. Lo importante es alargar este costado. Este hombro permanece recto. Porque también es un estiramiento para el hombro. Recto, apoyado. En el suelo. Con todo su brazo alargado. Permanecemos varias respiraciones. Disfrutando de este estiramiento. Y después haríamos el lado contrario. Y nos preparamos para el final de la clase. Alargando brazos y piernas. Vamos a hacer Makarasana. Buscando la sensación alterna de reposo. Y de estiramiento, de elongar, de activar el cuerpo. Buscamos ahora el reposo. Me entrego a la tierra. Y alarga. Alárgate. No hace falta que te levantes del suelo. No hace falta que las piernas se deben y que los brazos se deben. Es una energía interior tuya. Intentando alargando. Intentando alargar los brazos. Intentando alargar las piernas. Y relaja. Muéstrale a tu cuerpo el camino a la relajación. Lo tensamos alargando, elongando. Buscando la apertura. Crecer. Y relaja. Soltando el aire. Tensamos la musculatura. Recuerda que no hace falta levantar los brazos ni las piernas. Están a ras del suelo. Estamos apoyados en la tierra. Y relaja. Con una exhalación vuelves a la tierra. Y lo tensamos. Alarga. Busca crecer. Centímetro a centímetro. Gracias a tus músculos. Y relaja. Soltando el aire. Y por último. Ya sabéis. Sabasana. Os podéis tapar. Si hace frío. Y buscamos. La posición de Sabasana. Entregándonos también a la tierra. Y recogiendo. Sobre la palma de las manos. La energía. Del cosmos. Respirando el trabajo bien hecho. Y buscando. Una inhalación pausada. Lenta. Alargando la exhalación. En el tiempo. Pues nada más que deciros que disfrutéis de esa relajación. De esos estiramientos. Y recordad. No sé si lo leís. Pero. Pensamientos positivos. Claro que sí. Nos vemos aquí. Muy pronto. En este canal de YouTube. Con material de apoyo. Para vuestras clases. Gracias. Gracias. Gracias.